Gente, bienvenidos sean a un nuevo video de... Y... ¡A la madre! ¿Dónde estamos? Básicamente tuve que pararlo todo por... Ah, por... Don Quijote. De la mancha. Oh, man. ¿Ya? No jodas. Llave de Luis. Entonces, ah... Sí, bro, en los eventos del horror. Qué complicado estaba. Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Oh, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. Gracias. Acabemos con esta huevada. Son 16 capítulos y... Ya pasó un año desde que salió el juego y todavía no lo he terminado. Lo voy a ver todo en sí. Se supone que aquí no aparece la tatua gigante del... De Ramón. Ah, pero mira, ahí está la tatua. A lo mejor sí. Bravo, bravo. Bravo. Su fuerza de voluntad, señor Kenneth. Sí, eso es la tatua. Me temo que se acabó. Expulsad al intruso. ¿Le salió un gallo? Expulsad. Me gusta tiempo. Verga. Verga, no tengo vida. Tengo tiempo, tengo chance. Speedrun, gente! Speedrun, ¿qué hay aquí? ¡Hijole! ¡Ay! ¡Que si se mueve la estatua! ¡No se... WTF! Bueno, casi me mata, pero bueno. ¿Y ahora qué? Ok, no me dais aquí. ¡Ahora! ¡Cabrón! ¡No, no cortes! ¡Qué cabrona! Espera, aquí tengo otro cuchillo más. ¿Y ahora? ¿Campana? ¡Ay, huevón! ¿Viene o no? ¡Ay, huevón! ¡Ay, huevón! ¡Ay, huevón! ¡No, no, no! ¡Aquí no te pares ahí! ¡Gracias! Ok, iba a decir que no los mató, impresionante. ¡Pero dale, huevón ya! No tengo tiempo para tus mamadas. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Qué gaste, huevón! ¡Qué gaste, huevón! ¡Listo! ¡Uy, dale! ¡Ale! 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 ¡Que vienen, vienen, vienen! ¡Ale! 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 ¡Chusa! Este cabrón lo logró. Ahora, otro. ¡Ay, huevón! ¡Le caí en toda la cabeza! Un ascensor. ¡Qué amable es! ¡Uy, sí! Venía ahí y lo maté. Ah, creo que el logro era subir sin que se depare el ascensor. ¡Ahí está! ¡Cayó! ¡A huevo! ¡Carga, recarga! ¡Muy bien, madre! ¡Literal! ¡Dispara! ¿Qué? ¿El ascensor? ¡No! ¡Se detuvo! ¡Maldita sea! ¡Qué puta! ¡Uf! ¡No tengo balas! ¡Ay, cabrón! Espera aquí, huevón. Te voy a donde salió. Verga, me voy a morir otra vez. ¡No tengo vida! ¡Joder! ¡Demasiado peso! Cuírate, cuírate, cuírate. ¿Dónde está? ¡No! Justo ahí va. Ya quedo. Para andar mamando. Hijo de perra. Hijo de perra. Espera aquí. ¡¡Uy, lo mandé a mamar! ¿Ya? ¡A huevo! Eh, me lo detuvieron en el elevador, no va a ser logro, pero bueno... No Bro que bonito se ve este lugar Todo bien steampunk ¿Qué tengo que ver? Un loco Ahí va Ramón Con Ashley Ok ¡Uh! ¡Leon! Se enputó Leon, se enputó Leon No macho, está bien complicado allá afuera Mira me acaban de dar una pinche vida entera bro Esto se va a poner feo ¿Esta es la pelea final con Don Ramón? Sí, he entregado a la chica como prometí Mira Krauser ahí Nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo Ramón ¡Ashley! ¡Leon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué estúpido señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia de Dios ¿Hablas demasiado? ¡No entiendes! ¡No! 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 ¡Literal! ¡Mucho texto! Esto Bro, el... el lío literal dijo Mucho texto Ay, weybón La primera vez que me frente con este wey, yo tenía un laszacoentes Nooo Está listo para el último acto Esto fue un poquito rápido la transformación No, bro La última vez que te enfrenté tenía un lanzacohetes y me pasé, me esquipé toda la pelea, ahora no tengo nada Ay, weybón está allá arriba No me ayudó a mejorarlo Improvisen Verga hermano, me he visto el primer hit Uy Menos mal que no me dio Qué bonito, qué bonito Es usted un maestro del moreno Qué es eso Qué es eso, lo acabo de ver Cállate ya Cállate ya Cállate ya No, weybón, pensé que me iba a cubrir justo Te preocupa amigo No hemos hecho malas que empezar Hay más vómitos, hay más vómitos A ver, no estoy a salvo en ningún lado Ay, wey Me estás desafiando Hace rato Hombrecito, mírate vos Tú pareces pinche pitufo Tengo otra coración máxima Y la ve... ¿Qué? Me mató, bro ¡A huevole! ¡Gracias! No, hija de puta ¡Cállate! ¡No me miren! ¿Por qué? Te quiso matar de lo feo que eras Bro, no sé ni cómo no me dio Fase 2 y no tengo balas Magneto Y miserable ¿Qué está haciendo, bro? Se está desangrando Verga A la madre, bro Se está desangrando Verga, bro Se te fue un poquito la lengua Un poquito bastante Ya, 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 ya ¿Me mató? A la verga, macho ¡Lo maté! No, thanks, bro ¡Por favor! ¡Para favor! ¡Para favor! ¡Para favor! ¡Para favor! No lo maté aquí, pero bueno Maquillaje ¿Qué es eso? Ve por Ashley Che... Pe... Raro ¡No! ¡No! ¿Dónde vas con ella? ¡Ven! 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 ¡ Listo. Bro, eso lo puedo ver desde hace rato. Mira, tengo otra verde. Ah, no, nada, ok. Ahora hasta hay que ir a la isla, ¿no? Joder, en la isla está el huevón que se regenera. Mira, a lo mejor si me voy... Creo que había un glitch de... Si te vas y luego caes la partida, te cura toda la vida. ¿La llave? Uh, mami. ¿Buscas algo? ¡A huevo! Gente, papi Tracy. Chao. Así era, ¿no?